Detrás de mi vida no me busques más, me voy o te vas, ya no dimos más de una oportunidad, tú no vas a cambiar Sí, fue una bendición, yo creo que iba a comenzar a hacer giras, si no estoy mal, y presentaciones Y llegó un momento donde se estancó todo por la pandemia y eso me dio fuerte, me dio una depresión horrible Y a mitad de eso conocí a Randy Nota Loca, se hizo la colaboración primero con Randy que con Silvestre Conocí a Lucho Ortega y él nos presentó, entonces fue algo muy bonito Y me atocará pidiendo perdón, de seguro te da la razón, disfrazada de santa Y lloro para llamar la atención, así de fácil me trago tu error, y vuelves y me fallas Vete de mi vida no me busques más, me voy o te vas, ya no dimos más Estar muy agradecida con Silvestre porque él fue mi ídolo desde niña y me ayudó a salir de ese estado Como que, imagínate que tu ídolo te diga que tú eres un diamante bruto y que tienes que esforzarte Y fue algo muy mágico para que, y eso aprendí tanto de Randy como de él, como de todos los artistas con que he colaborado Y por eso nace este amor para crear algo nuevo, para crear este género nuevo Porque no quiero repetir el mismo sonido, en lo personal siento que me voy a sentir saturada si siempre saco lo mismo También tuviste la bendición de Rochi RD con el tema situación, que también te lanzó un poco más a la fama Y una parte de la letra que dice, tú me gustas hasta verte sin tocarte, algo así Dos, tres Tú me estás cayendo, pero no quiero aceptarlo Tú me gustas tanto, sería más fácil evitarlo Baby yo te miento, cuando digo que no siento na' Si en cada momento, no te he parado de pensar Y se me nota, siento cosas, pero no Me tiene confundiendo toda tu rida, dame una salida Una situación que también te lanzó un poco más a la fama Y una parte de la letra que dice, tú me gustas hasta verte sin tocarte, algo así O sea que, ahí hubo un amor de parte de él hacia el artista Vos lo enamoraste como artista, pero también se enamoró de vos como mujer, como persona Ahí hubo un amor de parte de él hacia el artista Vos lo enamoraste como artista, pero también se enamoró de vos como mujer, como persona o no El Juan se enamoró de mí Sí, se enamoró, contame Ay, no, hace rato que no hablo con él, me estoy haciendo revivir viejos tiempos Pero él me mandó a decir con alguien y que, porque es diferente a lo que él puso en el tema mío Fue algo muy inocente, muy fresco Entonces alguien me dice que, Rochi te dedicó este verso a ti, no puedo ocultarlo, se me nota, yo confieso tú me gusta Hasta con verte sin tocarte se dice yo, escuchando ese tema, me puse rock Ay, Dios mío Pero, no, hay una amistad muy bonita entre los dos Pero sí se enamoró el Juan O sea que es real Es real ¿Te acordás cuál canción estuviste grabando desde las 4 de la tarde hasta las 4 de la mañana? Ah, Sugar Mommy Me tiene, me tienes instastigada Sugar Mommy En ese tiempo estábamos conociendo a Mr. Black, creo ¿Sí? O fue después de la canción Después de la canción Mr. Black, la champeta que tengo con él, que se llama Tsunami Aprovechamos que teníamos a Sawa Baita, que es un compañero de Voxel Y nos encerramos Ahí, el aire dejó de funcionar Entonces estábamos sudando, sudando, sudando Llegaron como las 12 de la mañana Y Saga y que, ¿quieres parar? Y yo dije, no, porque yo sentía que si paramos Íbamos a perder la musa No necesito un macho que me mantenga Mucho menos un hombre que no me respeta Si quiero a Louisville, Gucci, Valenciaga Yo soy la Sugar que lo paga No necesito que me digas que bella estoy Porque yo sé cómo estoy de buena Ven que aquí te tengo una sorpresa Aprovechate Yo soy de tu Sugar, mami Así que vente pa' Miami Yo vente ligero, arreglame la cama No traigas dinero, no traigas pijama Yo soy de tu Sugar, mami Aquí todo te sale gratis Yo vente ligero, lo hacemos con calma Sabes que conmigo aquí nada te falta Lo que me entoje me lo gasto Yo tengo el ticket de Georgina No necesito un Ronaldo Yo hago lo que quiero Llegaron como las 12 de la mañana Y Saga y que ¿Quieres parar? Y yo dije no Porque yo sentía que si paramos Íbamos a perder la musa Entonces literal ya terminamos a las 4 de la mañana 4 y 45 de la mañana Llegué al hotel, no dormí nada No dormimos nada Y al siguiente día era gira de medio Y al siguiente día también tuve que grabar las voces nuevamente Porque era un concepto que yo tenía Y mi mamá me dijo Esta canción está muy buena Por favor revívela Crealo nuevamente Y estoy agradecida Que lo que estuvimos ahí en ese estudio Mi mamá también aportó bastante en la letra Y fue algo muy bonito Es mi canción favorita Que yo he sacado Vos sabes que con el tema Secret Location Secret Location Ahí está No sé si eres nuevo acá Te invito a medallos Vamos y nos parchamos Una noche na' más Hay una parte del videoclip que me pareció brutal Muy jugado Cuando pasa el chico caminando por una vereda Vos te estás en un bar Vos salís corriendo Te lo pinchas a propósito Para que te vea Para que te preste atención Babe, relax Que estás en vacation Guaro, guata, te terminamos Secret Location Papi, entra Cierra la puerta Sincer, Alicia Al paraíso Te deleita Papi, entra Cierra la puerta Sincer, Alicia Al paraíso Te deleita Yeah, yeah, yeah Aquí no hay break Que no vamos a dormir Aunque lleguen las seis Rompe la regla Me doy a la ley Papi, it's okay Yeah, yeah Sin compromiso Estamos bien Hey Hay un party en la ciudad Hay un party Perreo de prudencia Pa' perder la conciencia Y después a rematar Sí Y no sé si captaste Pero al final del video Era todo un sueño Que era muy Lo sé Pero me gustó Lo vi todo el video así Obviamente Me gustó esa parte Y dije Qué jugado, ¿no? Vos como mujer Pensaste una mujer también Porque dice que la obra siempre hay que dar el primer paso A lo mejor también debería ser así, ¿no? Jugársela A veces mi mujer tenemos que dar el primer paso Yo pienso que prefiero arriesgarme A arrepentirme de lo que no hago Yo siempre he sido así En ese sentido Entonces Cuando estábamos creando la historia Fercito y yo Que queríamos que fuera un café En todo eso ¿Qué quieres? Él me dijo ¿Qué quieres? Que te mide Y no sé qué No sé cuánto Y yo dije No, Fercito Vamos a hacer que yo Soy O sea Él no sabe que yo existo Y yo soy la que La que cae La que se pone nerviosa Y no sé qué No sé cuánto Él es mi crush Secreto Otra vez Y no sabe nada Entonces Ahí le Gracias Gracias por el aplauso Es así Trato siempre De ser más arriesgada En ese sentido Con mis videos Con mi música En todo el aspecto De mi vida ¡Gracias!